Esta es la historia de un hombre corriente que lo tenía todo. Esta es la historia de un hombre corriente. Hasta que un hombre destrozó su familia. Y mi mujer murió. Y de ese dolor nació un nuevo hombre. Y se hará venganza. Debes olvidar el pasado. No. A tiempos desesperados. Medizas desesperadas. Si pierdo la cabeza. Sin duda los años me han cambiado.